¿Qué es lo urgente y lo importante para la inclusión financiera? Para que sea una realidad y que las mujeres tengamos más oportunidades. Por un lado, identifiqué que es muy necesario que las instituciones financieras se vuelvan aliadas de los grupos marginados. Y para definir aliada o alianza, me encantaría recuprar una de las definiciones que más resuena con nosotras. Esta es de Reasons Care y Miller y dice así. Las y los aliados son personas que pertenecen a un grupo dominante o con ventajas por motivos de raza, poder y privilegios. Que se unen a los esfuerzos de desmantelar el sistema que les da poder y que lo hacen en beneficio de los grupos que han sido excluidos y oprimidos y con el que no comparten una identidad. Cuando retomamos esta misma definición en pensar en instituciones aliadas, realmente estamos pidiendo algo muy poderoso. Que es que las mismas instituciones abandonen los beneficios y las ventajas y los privilegios que han construido para una población dominante. Y como parte de esos esfuerzos, o sea, como empezamos a ser instituciones aliadas, un punto urgente e importante sería ampliar los conceptos. Y ampliar esos conceptos tan nobles como fue inclusión y como es inclusión, es un momento de inclusión. Todas y todos quienes estamos en la academia sabemos cómo van evolucionando los conceptos y hay debates en torno a ellos. Y creo que este concepto cada vez nos demanda ampliarlo más y repensarlo y resignificarlo a tal punto que realmente llegue a incluir a las personas y a las poblaciones que han sido marginadas por cuestiones de poder. En la llamada tuvimos la gran oportunidad de personas que atendieron nuestro llamado y pudieron estar representando a colectivos de mujeres trans, mujeres de pueblos originarios, mujeres con discapacidad, mujeres adultas mayores, con neurodiversidad, mujeres de la población LGBT, con poca escolaridad, con pocos niveles de alfabetización. Y eso es donde nos demanda el concepto de inclusión, no solamente, como decía Natalia, pensar en mujeres como, bueno, ya tenemos a las mujeres el concepto de inclusión, sino ver todo el crisol dentro de este grupo y vernos más allá del monolito. Por otro lado, algo que es urgente e importante es dedicar recursos, entre ellos presupuesto, para que estas personas que han estado marginadas de los espacios lleguen a los espacios. Creo que una reflexión del ejercicio de vinculación fue, no podemos asumir que las personas, o más bien más que asumir, no podemos seguir actuando desde el supuesto que las personas que están marginadas del sistema financiero van a poder participar en eventos como el nuestro, en las mismas condiciones que nosotras. Y nosotros, nosotros tenemos tiempo, tenemos recursos para dedicarle a sesiones de ideación, a sentarnos a pensar, y muchas veces las personas que más lo necesitan y que más necesitan estar en esta conversación, no tienen la misma disponibilidad de tiempo, recursos y otro tipo de elementos como internet estable, como una computadora en este momento, para participar. Entonces, en ese sentido, urge la dedicación de presupuestos para nivelar la participación de aquellos grupos que han estado más excluidos. Por otro lado, es bien importante cambiar las formas y las dinámicas de interacción que tenemos hacia estas poblaciones. Todavía permanece en el ecosistema de inclusión financiera, en otros ecosistemas también, de lenguaje que enfatiza a las y las poblaciones excluidas como si fueran receptoras solamente del desarrollo. Y este lenguaje invisibiliza que tienen agencia. Y cuando reconocemos a través del lenguaje, cuando nos referimos a ellas y a ellos, desde un lenguaje que visibiliza su agencia, entonces nos lleva a otra agenda. La agenda nos lleva a crear condiciones que les permitan ejercer esta agencia. También urgente y importante es poner atención a las dinámicas de poder de los espacios de escucha, porque sabemos que incluso la agenda de estos espacios está delimitada por quienes han tenido el poder económico y adquisitivo para convocarla. Esto es bien importante tenerla bajo el radar y, por otro lado, tener conciencia de que la confianza que se tiene en el ecosistema financiero es muy baja y, por tanto, hay que esforzarnos en reconstruir el tejido social y la confianza que hay hacia estas estructuras y este ecosistema. Y, por último, una reflexión bastante sentida es que las personas que están liderando estas iniciativas en el ecosistema financiero tienen que evolucionar su liderazgo a que sea más incluyente. Creo que las personas que se han movilizado y que han sido líderes iniciales se darán cuenta que necesitaban profesionalizar su liderazgo. Y, en ese sentido, creo que las personas que estemos y que estén convocando desde el First Center, particularmente aquí, es muy necesaria la capacitación constante en inclusión, es muy necesaria la capacitación en lenguaje incluyente y comunicación no sexista, porque no podemos tener unos centros de inclusión financiera sin tener dentro de ellos una cultura que permita incluso el cambio de lenguaje a un lenguaje incluyente. ¡Gracias!